Nuestro invitado es Ray Meloni García, director de signos distintivos del INDECOPI. ¿Qué tal Ray? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, esta polémica, ¿no? Que ya no es nueva, como decíamos antes, ahora para poder participar en este concurso internacional de Bruselas, que será todos los años y que en esta ocasión la sede Chile, se les impone a nuestras destileras peruanas, pues, retirar la designación de origen o la nominación de origen PISCO. ¿Hay sanciones que evalúe el INDECOPI a estas 18 empresas, de las cuales 10 exportan PISCO a Chile? Sí, a ver, el tema es importante, esto es un concurso mundial itinerante, digamos, se ha realizado mucho tiempo en Bruselas y ahora ha salido, se ha realizado en Chile, en Australia, México y ahora está volviendo o se está organizando por primera vez en Chile. Y ojalá el otro año sea en Perú, ¿no? Están haciendo gestiones pro Perú para traerlo aquí. La particularidad de este caso es que, bueno, en Chile no se puede ingresar o no se puede importar productos que digan PISCO porque los chilenos, por ahora, dicen que el PISCO les pertenece a ellos, ¿no? El PISCO, tiene que saber todo el mundo, es una denominación de origen que es exclusivamente peruana y es bueno decirlo, ¿no? Veíamos el video, nos emocionábamos también nosotros porque emociona hablar de PISCO. Y el PISCO representa un tema cultural para Perú. Y si nos emociona tanto, ¿por qué razón permitimos, no es cierto, que recordemos que el 36% de nuestras exportaciones de PISCO es a Chile? Y sabemos que las destileras lo tienen que hacer bajo el nombre de Aguardiente Destilado de Uva Peruana, más no bajo la certificación de origen PISCO. De manera que el tema no es nuevo. Sí, la oportunidad nos va a permitir sincerar muchas cosas. Lo que se exporta a Chile, en realidad, se exporta bajo el rótulo Aguardiente. Y eso nadie puede certificar que sea PISCO. De hecho, eso no es PISCO. No solamente porque no se llame, sino que el Aguardiente se puede producir, que es el término genérico, se puede producir a nivel nacional. El PISCO tiene particularidades. ¿Cuál es eso? Y por favor, hablemos un poco de eso, ¿no? De las diferencias entre el Aguardiente y el PISCO, quizá muchos lo sabemos, tiene que ver con la tierra que es única en nuestro país, la uva que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la denominación de origen PISCO tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, el factor natural. No en todo el Perú se puede hacer PISCO. Dicen que el PISCO es del Perú, pero no de todo el Perú. Digamos, solamente podemos hacer PISCO dentro de la zona geográfica declarada. ¿Cuál es la zona geográfica declarada? Desde Lima y hacia el sur hasta Tacna. Lima, tenemos Rica, tenemos Arequipa, tenemos Moquegua y tenemos Tacna. Tres valles de Tacna, Zama, Locumbo y Caplina se pueden hacer PISCO. Toda la costa o todos los valles costeros del sur de Lima hacia Tacna se pueden hacer PISCO, pero además tienes que cumplir con ciertas características. Primero, las uvas tienen que ser PISQUERAS, necesariamente. No se puede hacer con cualquier tipo de uva, solamente con las variedades. ¿Cuál es la variedad de esta uva que es la dulce, no? Sí, digamos, tienes una uva vitis vinífera, que es una uva exclusiva que sirve para hacer vino y también sirve para hacer PISCO. Tenemos ocho variedades. Luego, tienes un procedimiento tradicional de destilación. Este procedimiento tradicional de destilación, llegaron los españoles, trajeron la destilación, que a su vez los españoles los crearon de los moros. Estamos hablando de 400 años de una forma tradicional y ancestral de hacer PISCO. Y tenemos un valle, un puerto, una ciudad que se llama PISCO. Ese apellido de peruanos. Por supuesto, nadie ha inventado ese tema. Las denominaciones de origen se reconocen a partir de la importancia que tienen en el mercado. Y esto es lo que ha pasado con nuestra bebida grande. Mire, pero Johnny Schuller, por ejemplo, no es cierto, gran representante de las destileras de PISCO y productores de PISCO y exportadores, hay un hecho puntual y es el tipo de tierra que tenemos en el Perú, que no se da en ningún lugar del mundo, el tipo de clima que hace que produzcamos este tipo de uva, que el nivel de azúcar que tiene al nivel de la graduación con el alcohol queda perfecto y nos hace únicos. Si nosotros lo sabemos tantos años, ¿por qué al mundo no le queda claro? En algo hemos fallado. A ver, esto es un tema importante y es que las denominaciones de origen se protegen a nivel territorial país por país. Y en realidad hay que tener la bien, tener la bien grande para salir al mundo y depositar en cada uno de los países la protección. ¿Qué ha hecho el Estado peruano? El Perú ha aprovechado los tratados de libre comercio, mira lo importante y la vinculación que tiene con el PISCO. Hemos aprovechado los tratados de libre comercio que viene firmando el Perú para tratar, a través de estos tratados de libre comercio, depositar la denominación de origen a favor del Perú de manera exclusiva. Reitero, desde el Perú, los peruanos, el Estado peruano, los productores, lo que defendemos es que el PISCO es exclusivamente peruano. Y quiero llamar la atención a esto. Este tema del concurso de Bruselas ha hecho que muchos peruanos, muchos ciudadanos peruanos, muchos consumidores empiecen a hablar del tema, se interesen y critiquen. Y lo que no ganan los chilenos quizás sí hay que decirles en el consumo interno, ¿no? Ahí después tenemos que ir mejorando todavía más. Es muy importante porque en el Perú se consume mucho PISCO y es un sinónimo de identidad. Estos conflictos, hablaba con los productores de PISCO, ¿correcto? A esto les favorece. Ellos están, bueno, indignados como todos, efectivamente, pero esto favorece, ¿por qué? Porque hoy día hemos visto el video, estamos hablando de PISCO. Claro, la polémica está puesta. Lo que va a pasar es que hoy día en la noche todo el mundo va a consumir PISCO, ¿no? De hecho, de gajón o lo que se puede preparar como un rico PISCO, ¿no es cierto? Nuestro chilcano, el PISCO saúl. Por favor, una consulta. Estas empresas que entiendo son 18, de las cuales 10 decíamos ya son las que exportan PISCO a Chile, ¿no? Cuyo 36% sale del Perú para ellos, pero no lo pueden hacer con el rótulo de PISCO. Sin embargo, van a tener una sanción. ¿Esta es una infracción? ¿Es solo el hecho de, digamos, participar en un concurso o de renunciar a un tema de identidad? ¿Qué ha pensado el Indicor? A ver, lo que nosotros evaluamos es primero quitarle la autorización de uso a esas 18 bodegas productoras de PISCO que quieren participar en el concurso. Que ya no son 18, te informo, porque en realidad barrios nos han llamado y nos han dicho, miren, bueno, hemos tomado conciencia porque las redes sociales, pues, están reventando. Así es, es ordinaria. El consumidor peruano está elevando su voz de presentes, estoy diciendo, es serio. Claro. Hay algunos que han dicho, es traición a la patria. Por supuesto. En caso de la resta con Chile, entonces, es pena de muerte. Es pena de muerte. Muy sensible el tema. Sí, pues, es muy sensible y esto trae... Bueno, si no son 18, ¿cuántas quedan? Están quedando, en realidad, no tenemos la información, la hemos pedido, pero el concurso tiene sus propias reglas. Correcto. Y las reglas internas determinan que no te dan la información, sino hasta después que salga la relación de ganadores. Y ahí vamos a saber. Yo creo, particularmente, que cada vez van a quedar menos productores participando en el concurso y va a llegar al extremo que no va a participar nadie. De hecho, los catadores, porque el concurso no solamente convoca a productores, sino también a catadores y a jueces. Mira, catadores de la talla de Joni Schuller. Pero ha dicho que no va a ser ya juez. Joni Schuller ha renunciado a ser juez como ha sido en otras ediciones del concurso de Bruselas. Cristina Valarino también va a hacer lo mismo. Digamos, los productores o los catadores también han dicho el tema. Y yo creo que esto, poco a poco, al ver la reacción de los peruanos, porque, claro, la exportación es un tema importante, pero el consumo es mucho más importante, el consumo interno es lo que consumen. Esto es lo que te decía un poco antes, quizá ahí tenemos que trabajar. Hemos mejorado, obviamente, pero todavía tenemos que sentarnos siempre en la mesa con nuestro pisco ahí, igual que con un vinito. Hemos ido mejorando, los productores han hecho su parte. Digamos que ahora ya la gastronomía ha hecho su parte, el Estado ha hecho su parte. Mira, los bebidos de Perú, los productores han mejorado muchísimo. Ahora encuentras una variedad de marcas de pisco. Ahora con la reconstrucción hay que trabajar también las zonas, ¿no es cierto? La cuestión de la agroexportación del pisco y de la uva en este caso. Ahora, ¿en esta sanción qué va a marcar? ¿Retirarles, digamos, el permiso del pisco? La autorización de uso. El Estado peruano es el titular de la denominación de origen y autoriza a los productores que cumplan con estos requisitos que mencionábamos al principio, del terruño, del clima, de la uva y el proceso tradicional de elaboración, y le da una autorización para que haga el pisco. Si incumple los requisitos iniciales, obviamente uno le quita la autorización y ese producto no podrá llamarse pisco. Se tendrá que llamar de otra manera, pero pisco no se va a poder llamar. Y ahí pierden, pues, obviamente. Porque estamos hablando de categoría, de prestigio, de importancia comercial. Pero además de identidad y de posicionamiento en la mente del consumidor. Un consumidor, y este es el ejemplo que siempre ponemos, cuando uno le va a pedir la mano a su novia, al papá, te enteras que le gusta el aguardiente, pues no le vives un aguardiente, es un pisco. Y le puede llevar el mejor. Eso me quería preguntar. Aquí, si bien es cierto nosotros para llegar a Chile y la exportación llega a Chile, tenemos que ponerle, la destilar tiene que ponerle aguardiente destilado de uva. ¿Se encuentra aguardiente chileno en el Perú? Cero, ¿no? Tengo que hacer focalizaciones extremas y no encontramos una gota del aguardiente chileno en el Perú. O de piscola, ¿no? ¿Para qué? Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate. Algunos lo utilizan como para disolver algunos elementos, ¿no? Pero, bueno, no hay una gota, que es un tema importante, ¿no? Ahora, fíjate, sabemos que las destileras lo exportan a Chile bajo el rótulo, bajo la certificación, ¿no es cierto?, de aguardiente o destilado de uva peruana, que son estas, ¿no?, las que tenemos en pantalla, que son las exportaciones de pisco a Chile y que llegan como aguardientes de uva. Bodega y viñedos taberneros, SAC, Santiago Queirolo, SAC, Bodegas Don Luis, SAC, Destilería La Caravedo, SRL, Bodegas Viñas de Oro, SAC, Bodegas San Isidro, SAC, Vitivinícola de La Mancha, SAC, Bodegas San Nicolás, S.A., aquí dice Full Gold Terrier, SRL, y compañía peruana de pisco, SAC, Coperú Pisco, ¿no? Este es un, ojo, que aquí es una información de aduanas. Mira tú el tema económico, ¿no?, equivale más o menos 3.138,175 millones, ¿no? Sí, ahora el tema es importante. Lo que van a tener que hacer estas empresas es evaluar si prefieren quedarse, pues, con el mercado nacional o si quieren seguir exportando. Porque creo que el consumidor, que finalmente es el rey, termina sancionando, privilegiando a las marcas que están en el mercado. Tengo que ponerlo por un instante, digamos, en el otro lado, ¿no es cierto?, en el sentido del empresario. El empresario, pues, tiene que producir, tiene que vender y tiene que exportar. Es decir, o sea, por otro lado, también, ¿cuánto va a pesar en esta decisión y cuánto van a perder? Sí, eso es cierto. Por eso te decía, lo que tienen que evaluar es hacer un análisis costo-beneficio para ver si en realidad van a preferir quedarse con... Porque yo entiendo que el consumidor, pero, bueno, al ver esta relación de empresas y estas marcas, lo que va a hacer es cuando va al mercado, va a ver a la marca y decir, no, este no me gusta mucho, porque ya no me cae tan bien. No se la va a dejar de lado. Aún cuando es el producto, pues, es de primera calidad, ¿no? Pero eso es un tema muy sensible. El peruano se siente, o sea, es un ícono de identidad peruana. La peruanidad del pisco, y esto lo dicen los productores. Cada que hay un conflicto con Chile, se habla de algo, o es partido de la selección peruana con Chile, venden todo. Digamos que aquí afecta la identidad, y aquí viene un poco la pregunta ya desde el punto de vista del accionar del Indecopi. ¿Esto sería una sanción a una infracción? Sí, claro. ¿O qué se denomina, digamos, porque no solo es el hecho de ir y participar en un concurso, sino es el tema de renunciar un poco a tu identidad? Sí, yo, a ver, nosotros lo vemos de esta manera. Cuando uno, el productor ingresa al mercado chileno y le cambia el nombre, el Estado peruano, a través de los controles que tiene, no puede verificar si ese producto en esa botella es o no pisco. Porque como sale como agordiente, yo no lo puedo verificar, ¿correcto? Va a participar en un concurso mundial, o es un concurso de talla mundial, en una categoría que es pisco. Si gana, las medallas, porque las van a ganar. De hecho. Nos presentamos hace 10 años a los concursos y los productores ganan las medallas. Los productores picos siempre ganan. Claro, hemos hablado con el señor Santa María, que es ganador cuatro veces consecutivas. Esto es hasta, digamos, una competencia muy marcada en desventaja. Ahora, no es el único concurso, es uno de los más renombrados, sin duda, en el mundo. Pero hay otros en los que no nos tienen por qué reprimir de ponerle la certificación a nuestro producto. Pero a ver, mira, por un tema... ¿Qué mensaje le das a los empresarios que dejan de ir a Chile en esta vez? Un tema comercial para los que quieren ir a Chile, yo creo que van a desistir. De hecho, tenemos un pronunciamiento súper interesante de la Sociedad Nacional de Industrias, donde están los productores más grandes. El volumen de la producción se concentra en estos productores. Hay 500 productores de pisco en el Perú, y digamos el 80% recae más o menos entre 11 productores que están en la Sociedad Nacional de Industrias. Ellos me han enviado una carta, un pronunciamiento donde en forma unánime y categórico, los 11 productores están renunciando a participar en el concurso. ¿Los? Los productores que están asociados en la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es, yo creo que en el transcurso de estos días o la próxima semana, tal vez, la noticia sea que no hay ningún producto. ¿Qué mensaje le estaríamos dando ahí a los organizadores, que en realidad es una organización internacional? Ahora, hemos podido conocer que esto viene también de un tema político, porque el ministro de Agricultura de Chile habría enviado esta comunicación a la organización, en el sentido de decir que el tema lo consideraría, si no hacen esto, sería políticamente poco llevable el tema en su país. Así que esto viene desde Bachelet. Sí, pues nosotros lo evaluamos dentro de la instancia que es la Comisión Nacional del Pisco. La Comisión Nacional del Pisco tiene asiento la Cancillería, el Ministerio de la Producción, quien preside, el Mincetur, Promperú, el Indecopi, y están los productores. Y lo que hemos hecho es elevar nuestra enérgica protesta contra los organizadores, porque están tomando partido. A nivel nacional, nosotros proclamamos la exclusividad sobre el pisco. El pisco es peruano, no se discute. El pisco viene de la palabra quechua, pisco, piscu, piscush, no es cierto, que quiere decir pájaro, ave o abecilla. Y en el Perú denota muchos aspectos de nuestra identidad, el tema geográfico, el nombre de lugares geográficos. El río, el puerto, el valle, la ciudad, ¿no? El río, el puerto, así es, el efecto. Aparte, mira, el ministro de la Echea, a quien creo que ya quieren llamar al Congreso por este tema, no me he sentado todavía, dice, pero en fin, ya lo quieren llamar al Congreso, exhorta que ya no digamos pisco peruano, simplemente pisco porque estamos redundando, el pisco es peruano. Ese es un poco el mensaje que quiero trasladar a todos los consumidores y a todos los televidentes. El pisco es del Perú, y entonces el pisco es una redundancia de decir peruano. Somos pisco y es uno solo en el mundo y le pertenece exclusivamente al Perú. Bueno, entonces la sanción va a ser retirar la autorización, ¿no es cierto? ¿Por qué tiempo? Digamos, la autorización se la otorgamos por 10 años, se la vamos a retirar, vamos a suspenderlos, pero no solamente eso, la CONAPISCO está evaluando, como hay concursos nacionales de pisco, no van a poder participar en los concursos, no solamente eso, a nivel internacional, pero en Perú hace estas ferias y lleva a los productores, tampoco van a poder participar ahí, entonces hay serias sanciones comerciales. Yo creo que los productores van a retroceder, algunos que están un poco despistados, no se han dado cuenta, pero creo que el consumidor los ha puesto... ¿Y hay alguna sanción económica o no? Estamos evaluando también. Evaluando, ¿no? La sanción económica. Sí, claro, porque hay un desprestigio a la denominación de origen. Exacto, el peruano se ha sentido aquí mal. Es tuya, mía, es de los productores de tu Perú. O sea, aquí en Perú nos dicen, tome pisco, tome pizca, es Perú, pero para salir a forado, ¿cómo es esto? Todos tenemos un problema. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, Ray Meloni García, director de signos distintivos del INDECOP, y el pisco es un distintivo peruano, que no le quede dudas a nadie, ¿no?